La Lotería del Valle realizó una importante jornada en la que el Gremio de los Loteros pudo abordar y resolver muchas de las dificultades inherentes a su edad y forma de vivir. Con una directriz de parte del Gobernador del Valle, el doctor Oymar Delgado, en el sentido de encaminar un trabajo muy importante hacia la parte social del equipo humano de la Lotería del Valle. Y ese equipo humano está compuesto por los loteros y por los distribuidores y esta jornada está dirigida a los cerca de mil loteros que hay en la ciudad de Cali. Durante la jornada, profesionales de la salud de la IPS del Lotero, Red de Salud de Ladera y una móvil EPS fueron las encargadas de atender a los loteros. En el tema de los beneficios económicos, BEPS de Colpensiones, socializando ante ellos esta gran oportunidad de obtener su bono pensional. Le agradezco al Gobernador porque se preocupa por nosotros y ella también, porque se preocupa por todos los loteros. Me parece muy buena, estén pendientes de uno, de la salud, que le den a uno, ontología, de los ojos, toma de sangre, todas las cuestiones. Estoy muy agradecido por esta labor que está haciendo el gobierno departamental. Esta jornada contó con el apoyo de la empresa privada, distribuidores y personal de la entidad. ¡Gracias!